Tómen ida son trap, todas las babies son trap. La fuori en la cintura y si las saco clic clac. To' las moos nie es del trap. To' los golpes son trap. La gloque en la cintura y si las saco rap. To' mis n*** son trap. TOAS LAS BABY SON TRAP. La fuori en la cintura y si las saco clic clac. To' las moos nie es del trap. To' los golpes son trap. La glock en la cintura y si la saco, ratatantan Mis negas son trap, todas las babies son trap La foria en la cintura y si la saco, click, clack Todas las monies del trap, todos los golpes son trap La glock en la cintura y si la saco, ratatantan Estamos en el trap, íbamos punteros De la calle pa'l estudio, ¿dónde está el dinero? Muchos raperos mordió porque empezamos de cero Y ahora primero en la liga, como ellos no pudieron Estamos rompiendo las pistas y rompiendo en todos los gueros Que yo me pase en el case, que hago lo que quiero Vamos subiendo de rango, me dicen los parceros Llego al punto de negro entero con mis bandoleros En el estudio con mi hermano, estamos cocinando palos Pa' que no sigan comprando trucos malos Desde la casa a los sueños, con la agencia estamos claros Se vuelve un temazo cada beat en el que nos montamos En exponen un el micrófono que estoy soltando el calentón Y el don que llevo adentro, aparte la sangre campeón Y es que ya no hacemos letras, cada tema es un hitón Derme la aprobación, que pego a toda la población Todas mis niggas son trap, todas las babies son trap La foria en la cintura y si las hago clic-clac Todas las monies del trap, todos los golpes son trap La glock en la cintura y si la saco, ratatán Todas mis niggas son trap, todas las babies son trap La foria en la cintura y si la saco, click, clack Todas las monias del trap, todos los golpes son trap La glock en la cintura y si la saco, ratatán Todas mis niggas son trap, todos mis homies son trap Pemi flundis en chat, todos mis combos high clap Le estoy poniendo más empeño, la res es la casa de los sueños Y de mi compañía soy el propio dueño Giles que me tiran y no tienen de lo que tengo Pero siempre agradecido yo hasta que duermo No te veas que sabes, hacemos que la vea un fliste o fire El ando anda, es, siempre en los flyers Se le da la mano a los traicioneros que doblan por plata y también por cuero No me hablen de featura y si no respetan lo que más Diles de reces que la calle es que quema Salgo pa' la calle y no quieren problemas El río está todo rectoso pero más fuerte es que rema Giles que le doy la mano y me sale en este shot La maldad rebota, no se repara en promesas rotas Soy un moda foca Más tarde a perder que no se azota Bebito manota La casa de los sueños Pa' ser rico con mi hermano no se cuenta lo que se confió y se dijo Ahora sigo con la luz y con fe veo el mañana Mi mamá es la que brilla llega el que más aguanta Estamos en la marea de menor Solo la calma, los amigos no existen Vivo atrás y deja la espalda Algo aferrado a lo que tengo con los mimos Me mantengo a matar fichitas pero mi momento No sueltamos el estado pa' poder estar resuelto Los reyes del mal y a todos viajando el presupuesto Dominica son trap, todas las babies son trap La foria en la cintura y si la saco click-clack Toa la muñez del trap, todos los golpes son trap La cloque en la cintura y si la saco ratatatantantantant Gracias por ver el video